Obvio que ella va a tratar de protegerlos. ¿Qué tema es el que todavía está inconcluso entre ustedes? Ah, ni idea. Yo la verdad que no tengo nada que conversar con él. Pero cuando quieran, nos vamos a tomar un cafecito y conversamos lo que quiera. ¡Todo sarcástico! ¡No, no! Yo le deseo lo mejor. Ella es mi compañera. ¡No! ¡Es conmigis! ¿O no es conmigis? ¡No, pues! Es mi conocidis. Es mi compañeris de trabajo. No, todavía le mando un besito a Vengadora Vane porque nada fue a propósito. Ella también mencionó que así como se usa la V de Vengadora, ella usa la V de Victoria, de Vanessa Tergue y de original. ¡Ay, ay, ay! Hoy no me pierdo el programa porque ahí se viene un...